La Sala de la Rica Es licenciada en Economía, Master of Arts por la Universidad de Wurich Con una tesis doctoral sobre el modelo de negociación en el mercado de trabajo Es catedrática en la Economía de la UUV Directora de la Cátedra CDA de Fuentes Quintana Investigadora del Banco de España Investigadora de la CREAM Centro de Investigación del Análisis de la Inmigración de Londres Investigadora del Instituto de Investigación del Mercado del Trabajo de Bonn Esto, en el pasado 11 de febrero, presentó el trabajo, el informe laboral de Euskadi La que es coordinadora, correspondiente al último trimestre del año 2014 Esto, donde nos advertía Bueno, del problema de unas 90.000 a 100.000 personas parados de larga duración Que probablemente no puedan inscribirse o reinsertarse en la vida laboral Esto, antes de pasar, de dar paso a su presentación A la cual esperamos con interés Y agradecemos, agradecemos vuestra presencia Y recordamos algunas de las líneas de trabajo del club de Euskadi Yo quiero actuar como un sistema de alerta anticipada En los retos del futuro Actuación que hemos venido desarrollando desde el año 1996 Es decir, hace cerca de 19 años Con este tipo de conferencias, debates Bueno, que debemos ir marcando en diferentes ciclos En esta línea, el último ciclo que venimos desarrollando con bastante fuerza Es el ciclo correspondiente a la empresa inclusiva del mundo del trabajo Pensando en lo que podría ser la industria 4.0 O el siguiente paso del cambio industrial De cambio de forma de trabajar para el futuro en nuestro país Yo creo que la conferencia, la ponencia que nos va a desarrollar Sara Sobre los retos del empleo ante la globalización Después de la gran recesión Como se ha de llamar el ciclo que parece que estamos terminando Yo creo que nos aportará un elemento importante Dentro de este ciclo de la empresa inclusiva y el mundo Bueno, entonces sin más Le doy la palabra a Sara para que nos haga su presentación Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado Entonces, bueno, cuando me contaron un poquito en que estabais En este 2015 Es cierto que yo de cosas de empresa no podemos analizar mucho Porque tenemos muy pocos datos Y la verdad es que yo todo aquello que no soy vestido Tiene datos detrás Y entonces es una pena La verdad es que deberíamos de tener muchísimos más datos de empresa Para poderlo analizar mejor Pero esto no es fácil Y entonces, bueno, dado que lo que analizo mucho es el mercado de trabajo La verdad es que sí tengo un diagnóstico de hacia dónde yo creo que deberíamos de ir Otra cosa es dónde estamos Y cuánto de lejos estamos Y desde ahora anuncio que estamos lejos De aquello a donde yo creo que deberíamos de ir Pero cuando se me planteó Cuando Pedro me comentó un poco Y dije, bueno, yo os puedo contar un poco Cómo veo la situación actual La globalización en la que nos guste más o nos guste menos Estamos inmersos Cuáles son las secuelas de esta crisis Porque no es lo mismo hablar de cuáles son los retos en el 2007 Que cuáles son los retos siete años después Donde ha tenido unos efectos devastadores la crisis económica Y por tanto, dado lo que yo creo que deberíamos de O ese paradigma laboral en el que yo creo que deberíamos de estar Y dada la situación de nuestra crisis, ¿qué tendríamos que hacer para ir? Esta va a ser básicamente mi charla Apoyándome totalmente en datos Tanto los del Observatorio Laboral de Euskadi Que llevo realizando dos años Como los del Observatorio Laboral de España Que llevo realizando ocho años Desde que empezamos en crisis en Gedea Pues una de las cosas que yo empecé a llevar a cabo Era realmente ir cada trimestre que salía a la EPA Ir contando muy bien cómo iba cambiando toda la situación laboral Trimestre a trimestre Entonces el índice, por tanto Voy a, primero, para centrar bien Y por qué yo creo en este paradigma Me viene muy bien traer a colación una definición de globalización Que me parece muy aceptada Y interesante Habrá muchísimas otras, ¿eh? Pero realmente esta incide en lo que luego yo quiero hablar Y entonces lo que voy a hacer una vez que defina Y realmente ponga los datos o los puntos fundamentales Es entrar en este primer bloque Bueno, el punto dos Que se llama la flexi-seguridad Como paradigma del mercado laboral Y entonces es posible que muchos de vosotros Ya hayáis oído hablar de este paradigma Bueno, para los que los habéis oído Espero poder contaros cosas adicionales Y para los que no Pues al menos que lo conozcáis Entonces hablaré de los pilares de este paradigma Es un paradigma laboral bastante implantado en varios países Sobre todo de Europa Norte y de Europa Central Hablaré un poquito de eso Y de algún ejemplo exitoso De algunos países donde la cosa ha funcionado bien Cuando he terminado esto Y este es un poco para mí el paradigma Hacia donde deberíamos de ir Entro en España Digo, bueno, ¿y cómo estamos en España? Y entonces aquí me parece que es muy importante Hablar lo primero De la cantidad de empleos que se han perdido De quiénes son los colectivos más vulnerables A quiénes es esto más afectado Y a quiénes yo creo que va a ser más difícil recuperar Y por supuesto hablar de un gran drama Que es el desempleo de la graduación O sea, vais a ver los datos Son, la verdad es que son muy decepcionantes Para el que realmente no los conoce en profundidad Y entonces una vez visto Cuál es la composición de nuestro mercado laboral Y sobre todo las secuelas De esta gran recesión Entonces entro en la parte, digamos, un poco más atrevida En la cual planteo propuestas Y entonces las propuestas son de tres tipos Lo primero, cuáles serían las políticas activas de empleo Que tienen mucho que ver con este paradigma Como introduciré en breve El tipo de actuaciones en términos de tipo de contratación Creo que aquí hay bastantes empresarios Y entonces luego esto probablemente dará mucho pie a debate Porque además desde FEDEA Hemos hecho hace ya varios años Una propuesta de cambio en la contratación Que tuvo mucho efecto Mucho debate también No hemos llegado a ganar el puerto Pero quién sabe Y finalmente Hola Arturo Muy buenas Mi decano Bueno Y finalmente Para la aplicación de las flexi-seguridad Hay un tema más muy importante Que es cuál es el contexto institucional Y aquí también hay cosas que yo creo que hay que cambiar Por tanto Entro en el paradigma en breve de la flexi-seguridad Hablo de España Y cuál es la actual situación tras la recesión Y después cómo aplicar este paradigma A nuestro contexto Sobre todo hablaré de la situación española Pero si hay en algún momento Cualquier cosa de la situación básica Que os interesa particularmente Pues en estos momentos Los datos creo que los tengo bastante frescos O sea que os podría aportar Probablemente también mucha información ¿Vale? Bueno pues sin más paso ya A lo que es esta definición Que me sirve muy bien Como contexto para desarrollar luego la charla Lo primero vamos a leer Richard Fisher El presidente de la Reserva Federal de Dallas En 2005 Dice algo con lo que yo estoy muy de acuerdo Y dice La globalización constituye un ecosistema Donde el potencial económico Ya no está definido Ni circunscrito a fronteras políticas Ni geográficas Es una economía globalizada La actividad económica no tiene límites Porque en un mundo globalizado Vienen servicios Capital financiero Maquinaria Trabajadores Dinero Ideas Es decir todo Puede migrar Hacia donde estén más valoradas Y donde puedan emplearse Con la máxima eficacia Flexibilidad Y seguridad Bueno A mi personalmente Me gusta esta idea de globalización No digo que me guste Que estemos en ella Porque realmente Nos enfrenta a retos muy importantes Pero creo que estamos En ese sistema Y dado ese sistema Creo que hay que actuar Y entonces Creo que esto es muy importante Básicamente Todo Los bienes Servicios Los trabajadores Todo puede migrar Muy rápidamente Hacia allí donde estén más valorados Y por tanto Hay que tratar De aquello que hacemos nosotros Estén valorados Para que no se marche Entonces Y esto es lo que me da pie Para entrar En estos dos paradigmas Que es el paradigma De la flexibilidad Y seguridad Entonces Básicamente Lo que yo voy a Tratar de contestar Y que luego entraremos Más en debate Si queréis Es Cómo tenemos que adaptar Nuestro modelo laboral A la nueva realidad De la globalización Pero estando en la situación Que estamos De enorme crisis económica Y con una cantidad De trabajadores Ya veréis luego Desempleados De larga duración Con difícil empleabilidad Y la solución Que es la que O la respuesta Que yo tengo Es que hay que avanzar Hacia este paradigma Y se llama Mercados de trabajo Trabajos flexibles Y de ahí viene esta flexi Pero trabajos Trabajadores protegidos Y vamos a A ver muy bien Que significa esto Protegidos Y cuando hablamos De protegidos Este es el término Que tiene la segunda parte Del paradigma ¿Vale? Flexi Seguridad O sea Mercados de trabajo flexibles Y trabajadores protegidos Entonces voy a intentar Justificar por qué Creo yo Que hay que tener Las dos cosas Son dos pilares Y ninguno de los dos Funciona solo Los dos deben de funcionar Conjuntamente Entonces la primera pregunta Es por qué yo creo Que los mercados Deben de ser flexibles Y la primera cosa Es que estamos Probablemente todavía Mucha gente acostumbrada Que hay personas Que han estado En un puesto de trabajo 30 años En una empresa 35 años En el mismo puesto de trabajo Yo creo que eso ha muerto O sea Esto se ha marchado Para no llegar nunca más Se acabó El momento En el cual Una persona Un trabajador Entra a los 25 30 años Y se mantiene En su puesto de trabajo Porque ese puesto de trabajo Va a morir Por tanto Es importante Que dado esto Y que está en vías De extinción Tenemos además Un contexto globalizado Donde hay Continua innovación O debe de haber Para sobrevivir Continua innovación Porque si no Cualquier otra Empresa del mundo Va a competir contigo Entonces esto realmente Lo que exige Es que el trabajo El factor trabajo Sea flexible ¿Para qué? Para que el empresario Pueda adaptar Adaptar ese factor Trabajo Los que estudiábamos Economía Nada más entrar en la facultad La primera de las cosas Es Tenemos un factor Que es fijo A corto plazo Que es el capital Y tenemos otro factor Que es flexible Que es el trabajo Bueno pues tenemos Que realmente Ver que el trabajador Es flexible Porque si realmente No podemos A corto plazo Ni mover al capital Ni mover al trabajo Es imposible Adaptarse a los cambios Con lo cual Yo realmente Si que creo Que el factor Trabajo Tiene que ser flexible Y luego traeremos más En qué significa eso Porque cuando digo Estas cosas Entonces ya hay gente Que dice Claro entonces Esto tú lo que quieres Es el despido libre No Adaptar el trabajador A la empresa No tiene necesariamente Que significar Siempre despedirle Significa poder adaptarlo En muchísimos casos Dentro de la misma empresa Es muy costoso Para las empresas Despedir continuamente Pero hay personas Que en cuanto decimos esto La primera reacción Es tú ya estás hablando De que lo único que quieres Es que se despida libre No, no Que haya flexibilidad Tanto para adaptarlo Internamente Como si es necesario Despedirlo Si realmente se necesita Por causas económicas Productivas Organizativas Pues si hay que despedirlo Pues igual hay que despedirlo Pero al menos Esta flexibilidad que esté Como habla de que tiene que haber Flexibilidad interna Y externa Por eso precisamente Tiene que estar La otra pata El otro pilar De este paradigma Y es que Los mercados de trabajo Pueden ser flexibles Tanto interna Como externamente Pero entonces Los trabajadores Tienen que estar protegidos Y empezamos a ver Que es esto Cuando hablamos De trabajadores protegidos Y por eso Esta parte De la seguridad Primero es importante Porque si no va Acompañado de esto Entonces podemos Entrar en Países que existen Sobre todo Los países anglosajones Estados Unidos Es el típico ejemplo Es un país Terriblemente flexible Y sin embargo Los trabajadores No están protegidos Entonces Que nos lleva Bueno nos lleva A un modelo Que hay muchísima gente Que lo puede defender A mi personalmente No me gusta mucho Porque es un modelo Altísimamente desigual Entonces Si que hay sectores Importantes de la sociedad Que es muy difícil Que dado el sitio En la situación En la que nacen Realmente salten La barrera De la De la De la marginalidad O de la mala situación Yo prefiero Y esto simplemente Es que yo prefiero Ese modelo Prefiero para una sana Cohesión social Prefiero tener Este otro pilar Desarrollado Y este pilar ¿En qué se trata? Pues sobre todo Esto es muy importante Cuando hablamos De protección O seguridad No estoy hablando De que el trabajador Tiene que estar Muy protegido En su puesto de trabajo ¿No? Porque lo que permitimos Lo que justamente Queremos Es que haya flexibilidad Lo que es muy importante Es que realmente Los trabajadores Estén continuamente Adaptados Y adaptándose A cambios ¿Para qué? Para que Su seguridad Realmente La base de su seguridad Esté en su empleabilidad Es decir Que hay necesidades De cambio En una empresa Pues entonces La misma empresa Si cree que puede utilizar A ese trabajador Pues entonces A ese mismo trabajador Lo adapta Para otro puesto de trabajo Entonces Este individuo Esa protección Es porque le están dando Continuamente Formación O adaptación En el puesto de trabajo ¿Qué es lo que sucede Si en un momento determinado Un trabajador Ha perdido su empleo? Pues entonces Lo que hay es Una red social Que primero Le otorga Una renta de desempleo Y segundo Trata Ahora explicaré Con políticas activas De empleo De que ese individuo Se vuelva a recolocar Rápidamente O lo más rápidamente posible Entonces Para esto Para que efectivamente El individuo O sea La idea aquí Es que El capital humano Del individuo Es el mejor garante De su seguridad Tú por el mundo Vas con un capital humano Y ese es el capital humano Que te debe de permitir A ti Adaptarte a los cambios Y eso viene Mientras estás trabajando Por poder irte adaptando A los cambios Y si en un momento determinado Pierdes el empleo Porque hay una serie De elementos institucionales Que te permitan Volver a entrar Muy rápidamente O lo más rápidamente posible ¿Vale? Para esto Lo que hace falta Son lo que llamamos Las políticas activas de empleo Entonces Voy a entrar un poquito más En qué es esto Qué son las políticas activas de empleo Esto Realmente Desde mediados de los 2000 La Comisión Europea Lleva Digamos que está insistiendo Enormemente en esto Hay países ya Del centro y del norte de Europa Que desde Incluso Principios de los 2000 Empezaron Cada uno tuvo una serie de crisis En distintos momentos de tiempo Y fueron realmente Dándose cuenta De que hay Hay trabajadores Que o se hacen Políticas activas de empleo O es muy difícil Que realmente Luego se empleen Entonces Dentro de las políticas Activas de empleo Básicamente Lo que están Es destinadas A la activación O adaptación Continua Del trabajador Y entonces Dentro de esto Bien estés empleado O bien estás parado Para esto Hay cuatro tipos De políticas activas Y cada país Ha desarrollado Más o menos Diferentes tipos La primera Orientación y seguimiento Esta es una política activa Relativamente barata ¿Y esto qué significa? Un individuo cae al desempleo Al día siguiente Va al servicio público De empleo Y le hace un diagnóstico Personalizado De su situación Entonces usted tiene Usted tiene estas capacitaciones Usted está en esta situación Dada su experiencia laboral Entonces usted tendría Estas posibilidades En muchos casos Quizás simplemente Necesita información Sobre cuáles son Las vacantes Que también hay que dárselas Y en otros casos Igual sí que necesita Cierta formación O cierta adaptación Y entonces Se le ofrece El curso O la formación O lo que fuere Entonces Esto Es un diagnóstico Que debe ser personalizado Porque cada individuo Viene con una mochila De capital humano Diferente Entonces este es el primer paso Que en muchísimos países Existe Y que ciertamente Cuando yo voy por ahí Y cuento Que cuando La experiencia De los parados nuestros Cuando van al servicio Público de empleo Nadie se lo puede querer Porque qué es lo que sucede En estos momentos En el servicio público de empleo Que vas Te piden tu nombre Tus datos te registran Y dicen Venga usted dentro seis meses A renovar su situación Si te toca cobrar El desempleo Lo cobras Y si no No lo cobras Y eso es todo En estos momentos Entonces creo que aquí Tenemos muchísimo camino Por recorrer Y como diré después Me parece increíble Que esto no exista Ya en España Con lo que Con la cantidad De posibilidades Digamos Tecnológicas Que debería existir La siguiente Es la formación O a empleados O a parados En la mayoría De los países europeos Más de la mitad De los trabajadores Están continuamente Continuamente En formación Formación en algunos casos Más larga En otros casos Más fuerte En España No llegan Ni al 18% De los trabajadores Que están trabajando Y adaptándose O en formación Por supuesto La formación A parados Pues creo que Todos tenemos Somos conscientes De que tenemos Un importante Margen de mejora Pero es otra De las claves Digamos De las políticas activas La tercera Es cuando Cuando se dan subsidios A la contratación En el sector privado Básicamente Así hablamos De bonificaciones Cuando se dice Que para ciertos colectivos Pues si se les emplean En el sector privado Se dan bonificaciones A la seguridad social Y la última Es la creación directa De empleo En el sector público Esta digamos Que es un tipo Que está bastante En desuso Porque ha habido Muchísimos trabajos Que han demostrado Su inutilidad Más que para el corto plazo Para el que son diseñados Entonces no parece Que crea empleo De manera sostenible Bueno pues Para ver un poquito Cómo funciona Este paradigma Hay un Este llamado Triángulo dorado En el cual Se relacionan Muy bien Tres aspectos Primero Este mercado De trabajo Flexible Donde es Relativamente fácil Cambiar a los trabajadores Del puesto de trabajo Y adaptarles A otros puestos O Despedir A trabajadores Si esto Fuera necesario Pero entonces Esto debe de ir Con estos otros dos pilares Que son las políticas de empleo Cuando hablo de políticas de empleo Hablo de políticas pasivas Y entonces Es importante Con un mercado flexible Que haya una fuerte protección Por desempleo Por tanto Cuando un individuo Pierde su trabajo Que su renta Este garantizada Durante un tiempo Esto es lo que llamamos Políticas pasivas Pero además Estas políticas pasivas Deben dar lugar O sea Mientras el individuo Está recibiendo Esta política pasiva Es absolutamente fundamental Que esto se complemente Con lo que llamamos Las políticas activas de empleo Por tanto En el momento del desempleo Un individuo No está parado Que es como está en España Se está activando Está desempleado Pero no está parado Porque continuamente Lo que está es recibiendo Esto Que necesita Bien sea En términos de orientación Bien sea de formación Entonces Lo que necesita Es justo ¿Para qué? Para claramente Volver a cualificarse Y entrar otra vez En el mercado De trabajo Flexible Por tanto Un mercado De trabajo Flexible Da esta flexibilidad Y por tanto Posibilidad de crear Muchos puestos de trabajo Pero Es fundamental Que estas dos líneas Estas políticas Estén relacionadas De esta manera ¿Vale? Bueno Y para terminar Con esta primera parte Voy a diseñar Voy a simplemente Señalar Los cinco ejes Que ya la Comisión Europea En el 2006 Centraba Para poder avanzar Hacia este paradigma Y después Utilizar estos ejes Para ver un poco Cómo podríamos nosotros En nuestra situación actual Actuar El primero Sería muy importante Que hubiera contratos Estables Pero flexibles Básicamente Aquí hablamos De contratos Que la norma Fuera contratos indefinidos Pero cambiando un poco La naturaleza De los contratos indefinidos Y después hablaré Un poco de esto Porque en Fede Hicimos una propuesta De cambio En el tema De contratación ¿Por qué es importante Tener contratos estables? Porque esto fomenta El capital humano Los contratos temporales De hoy Tienen totalmente Fecha de caducidad Y por tanto No hay ninguna empresa Que piense En formar A los trabajadores Que son temporales Porque realmente El 95% De ellos Van a salir De la empresa En estos momentos La tasa de conversión De contratos temporales En indefinidos Es menor de un 5% Hay poquísimos Trabajadores Que realmente Cambian en indefinidos Entonces El fomento Del capital humano Es uno de los ejes Centrales Del buen hacer En el mercado de trabajo Y luego hablaré Un poco de ello Entonces Después Las políticas activas Deben de ser eficaces Eficaces Por tanto útiles Y aquí estoy hablando Mucho sobre todo De formación Para agilizar La transición Entre desempleo Y empleo Y cuando hablo aquí Hablo de formación Y ya veréis Que también hablo mucho De este tema De orientación Y seguimiento A los parados Fundamental El aprendizaje A lo largo de la vida Esto es Lo que llamamos Aprendizaje Dentro del empleo Continua formación En el empleo Para ir adaptándose A los cambios La cuarta Es importante Tener provisiones Por desempleo Modernas Y cuando hablamos De modernas Sobre todo Que permita La amplia movilidad Del mercado de trabajo En muchísimos países Y en concreto En nuestro país Es muy difícil Que tú te puedas Mover a otra provincia Porque pierdes Tu provisión Por desempleo Tú tienes que volver Reiteradamente A renovar Tu condición Y si estás cobrándote Tienes que volver a fichar Digamos Es muy difícil Llevarte Tu desempleo Imagínate a Madrid A buscar trabajo Tienes que volver Continuamente A renovar Entonces tendría que ser Perfectamente posible Poderte mover Incluso con tus provisiones Por desempleo Que esto ampliaría La movilidad De los trabajadores Y el último punto En el cual La Comisión Europea También insistía Y sigue insistiendo Es que es fundamental El diálogo social Y ciertamente Los países Que yo conozco Que tienen Que han implementado Este paradigma Y que les ha ido bien Los sindicatos Van de la mano Con los empresarios O sea Los dos Tienen ciertos Aspectos centrales En los que Claramente convergen Y la verdad Es que este es otro camino Que tenemos De enorme recorrido En este país Entonces este sería El quinto punto Entonces volveré a esto Una vez que ahora Os muestre Cómo es la situación De España Y entonces intentaremos ver Dada esa situación Y sobre todo Mostrados Yo diría Los aspectos Más graves De nuestro mercado laboral Cómo tratar De utilizar Este tipo de políticas Para ir hacia ese nuevo Modelo Que yo creo Que tenemos que avanzar Entonces entramos Por tanto En esta segunda parte Que es la actual Recesión en España La primera cosa Que es importante Es saber Cuántos empleos Se han perdido Ahora lo que voy a hacer Es daros durante un rato Un montón de gráficos Y datos Y que os va Sobre todo Yo creo que va a quedar claro Quienes son los que Los más perjudicados De esta enorme crisis Bueno pues esto Esto es La primera idea Que tenemos que tener Y esto os lo explico Ahora mismo Es la gravedad De la crisis De esta crisis Fijaros lo que esto nos dice Aquí hay tres recesiones La primera recesión Es la recesión del 76 Entonces Lo que aquí va mostrándose En azul Es Desde el momento En que se detecta Que hay una recesión Que es el momento cero ¿Cuánto se va perdiendo En términos relativos De empleo? ¿Vale? Estos son trimestres Entonces La recesión del 76 ¿Eh? Llegamos a perder El 14% Del empleo total Tras 37 trimestres Y después Tardamos Todo este tiempo En recuperarlo Hasta el trimestre 53 ¿Eh? Fue una crisis Muy larga Nos acordaremos Y os acordaréis Desde luego todos Sobre todo esto Tardamos 53 trimestres Que si lo dividimos Por 4 Ya tenemos los años Que tardamos en recuperarnos Lo máximo Que se llegó a perder De empleo Fue el 14% ¿Vale? Pasamos a la recesión Anterior a esta Que es la del 91 Estazo mucho más corta Recesión del 91 Al 94 Esta recesión Pierde Solamente El 6-7% De los empleos Y además Es muy cortita Porque en el trimestre De 23 Ya recuperamos Los niveles Anteriores ¿Vale? O sea Este es el momento En el cual recuperamos El número de empleos Que teníamos Previamente a la recesión Entonces entramos En la de 2007 Entonces la de 2007 En el momento En el que se detecta Que es en alguno De los trimestres De 2007 Empezamos a perder En estos momentos Hemos perdido El 18% De todos los empleos Y estamos empezando ¿Eh? Aquí me falta Un trimestre Me falta Para hacer así Que de hecho En otra gráfica Que he presentado El otro día Ya lo tengo Un pelín Que empezamos A repuntar Pero estamos Siete años después Y no sabemos Cuanto tiempo Vamos a tardar Pero lo que es importante En este gráfico Es ver La gravedad Cuanto hemos llegado A perder Respecto a aquella Recesión del 76 Que todos Considerábamos Muy grave Hemos perdido Hemos perdido Mucho más empleo Ha sido terriblemente Fuerte en términos De pérdida de empleo Otro dato Que a mí me gusta Porque siempre Trato el tema De género Y estoy haciendo Otro trabajo En esto Es que ha sido Muy desigual En términos de género Una de las cosas Que muchas veces Las mujeres Están siendo muy Perjudicadas En esta crisis Pues no es verdad Esta es una crisis De hombres Básicamente de hombres Otra cosa sea Que la jornada parcial Esté afectando más A mujeres Lo cual es totalmente verdad Pero fijaros Que aquí los hombres Han perdido El 25% De los Todos los puestos De trabajo masculinos Se han perdido El 25% En esta crisis Las mujeres Han perdido El 10% ¿Y por qué? Bueno Pues yo creo que Todos nos imaginamos Esta es una crisis Que empieza Con un boom inmobiliario Se explota la burbuja Y hay 2 millones De empleo De la construcción Que se pierden Y eso son básicamente Empleos masculinos Por tanto Sobre todo En la génesis Digamos De la crisis Es la construcción El sector Que realmente Más empleos pierde Estos son masculinos También es verdad Que a medida que la crisis Se va extendiendo A los sectores industriales Y sobre todo A los servicios Entonces las mujeres Empiezan a perder Porque las mujeres Están fuertemente Concentradas En el sector servicios Pero esto es importante Saber Porque realmente Esta es una Se llama Esta es una recesión De hombres No solo en España Sino en todos Los países europeos Vamos a analizar O ahora Os voy a enseñar Quienes son los colectivos Más vulnerables Y aquí Yo señalaría Dos grupos Muy claramente diferenciados Primero Jóvenes Y segundo Mayores Entonces dentro De los jóvenes Bueno Creo que todos Somos conscientes De las tasas De paro Las tasas De paro juvenil Aquí tenemos Dos edades Diferenciadas Y aquí por nivel Educativo Bueno Si nos vamos Al mejor De los casos Que son Aquellos universitarios Son personas Que tienen Menos de 25 años Pues entre los 20 Y 25 En el mejor De los casos Tienen El 45% De paro Esto es claro No hay de 16 a 19 Porque están estudiando En el peor De los casos Esos jóvenes Que solo tienen Formación primaria Que por cierto No son demasiados En el País Vasco Son más En España Pero sobre todo Los jóvenes Son más por aquí Más por la educación Secundaria Porque es obligatoria Pero fijaros Que las tasas de paro Son absolutamente increíbles Estamos hablando De unas tasas de paro Inasumibles En cualquier sociedad Voy a hablar un poquito más De quienes son realmente Y cuantos tenemos Porque hay un colectivo Que son los que Realmente nos deben de preocupar Estos son los que llamamos Son los famosos ninis Son los que Son menos de 30 años Y ni estudian Ni trabajan Y lo que voy a mostrar aquí ahora Son aquellos que además Están poco educados Vamos a ver Estos son estos Fijaros lo que aquí Nos dice esta figura Estos son los ninis Tienen entre 16 y 30 años Y aquí hay dos grupos Bueno, son hombres y mujeres Fijaros que en estos momentos ¿Qué nos dice este número? Pues este número nos dice Que de todos aquellos individuos Entre 15 y 30 años Entre 2005 y 2013 Aquí en el 2013 El 22% son ninis Ni estudian Ni trabajan Y además si damos unos números Esto es probablemente algo Que nos debe hacernos Pensar bien las cosas Fijaros este caso Es aquellos que ni siquiera Tienen la educación obligatoria Son menores de 30 años Ni estudian Ni trabajan De ESO En España tenemos 475.000 Casi medio millón Personas que no han terminado La formación Ni siquiera la obligatoria Y ni estudian Ni trabajan Y si ya entramos en aquellos Que al menos Al menos Tienen la ESO O sea que como máximo Tienen la ESO O sea que podrían estar aquí Pero si yo les uno Los que tienen la ESO Pero ni estudian Ni trabajan Tenemos un millón Un millón de jóvenes Que solo tienen como máximo La educación obligatoria Y ni estudian Ni trabajan Esto están por supuesto Todos en el 5 millones y medio Que tenemos preparados Este es un colectivo Muy preocupante Muy preocupante Porque va a ser muy difícil Que estos individuos Encuentren un empleo En la salida de la crisis Este es entonces El primer colectivo Sobre lo que habrá que actuar Y entonces para este colectivo Bueno yo creo que hay Hay una serie de propuestas Que si realmente hubiera Hubiera Voluntad No me parece tan complicado Hay otro colectivo Que me parece enormemente preocupante Que es el de los mayores de 45 Entonces Fijaros en los números Aquí estamos Antes de la crisis 2007-3 Y esto es 2014-3 Siempre hay que comparar Los mismos trimestres Porque las cosas Cambian mucho En la EPA Trimestre a trimestre Estos son datos de la EPA Entonces teníamos Antes de la crisis Teníamos 1.800.000 parados De los cuales 419.000 Eran mayores de 45 años Eran el 23% Después de la crisis Tenemos 5 millones Y medio de parados De los cuales 1.787.000 Ese 32% Son mayores de 45 años Por tanto Tenemos un colectivo Este colectivo De 1.800.000 Que ahora caracterizaré Un poco de como son Son parados Tienen más de 45 años Y les vamos a poner Ahora cara Ojos Tipo de educación Y duración en el desempleo Entonces Pensemos en esto Tenemos este 1.800.000 Entonces Primera cosa ¿Qué nivel de estudios Tienen Estos parados Mayores de 45 años? Ahora voy a fijarme aquí Pues tengo Tenemos un 8% De personas Que son universitarias Un 24% Tienen educación secundaria Y un 67% Tienen educación primaria Aquí tenemos un grave problema Porque hay pocos Con una educación superior Y lo que hay es Un colectivo enorme Estamos hablando De 1.200.000 Más o menos Parados Mayores de 45 años Sin más educación Que la primaria Segunda caracterización ¿Qué edad tienen? Porque sé que tienen Mayores de 45 años Pero además El tema es Que si miro Si están entre 45 Y 55 O mayores de 55 Resulta Que el 67% Tiene menos De 45 años Tiene menos De 55 años ¿Por qué esto me parece importante? Porque les quedan Más de 10 años Para la jubilación ¿Eh? Con lo cual Si estos individuos No encuentran trabajo Primero Tienen que pasar Durante unos años Sin rentas Porque se les ha acabado A muchísimos de ellos Y a la prestación Muchos de ellos Quizá no acceden A esa prestación asistencial Que son 450 euros Y además Que les va a pasar El día que lleguen A la jubilación ¿Eh? Sin rentas Y estos Son 1.220.000 individuos Es un colectivo enorme Absolutamente enorme Por tanto Tienen menos De 55 años Están muy poco formados Y esto Yo diría Que es lo más dramático Que sucede Y es Estamos hablando De cómo Están distribuidos Según la duración Del desempleo Todos son parados Mayores de 45 años Pero fijaros Que el azul Es menos de 3 meses Es decir Se acaban de caer Al desempleo Bueno Antes de la crisis Había muchos de estos Uno de cada tres Básicamente Acababa de caer Al desempleo Hoy Siete años después Solo uno de cada diez Acaba de caer Al desempleo ¿Cuál es el grosso Digamos El núcleo importantísimo? Pues fijaros Que verde Ya es parado Del alta duración Porque el parado Del alta duración Le llamamos A más de un año Parado Este es de 1 a 2 El 17% De 2 a 4 El 27% Y más de 4 años El 27% O sea Tenemos un colectivo Del 56% Es decir La mayoría De este millón 800 mil individuos Lleva más de 2 años parado Y casi el 30% Más de 4 años parado ¿Bien? Entonces Entramos Por tanto En este problema Que es el paro De larga duración ¿Eh? Esto es Todo este colectivo Sean o no mayores Que realmente Es lo que ha provocado Un enorme incremento En este país No hay ningún país En el cual La creación de empleo Este siendo Está siendo tan lenta De manera que Una vez que caen Nuestros trabajadores Al desempleo No salen Entonces lo vamos a ver ¿Eh? Entonces para mí Este es el auténtico drama De nuestro mercado laboral Hoy Y es aquellos Que llevan más de un año Y sobre todo Los que llevan más de 2 Y más de 3 años parados ¿Eh? Lo primero es Que son más de 3 millones De ciudadanos ¿Eh? Claros Esto que es Esto es ¿Cuántos teníamos? ¿Cuántos parados Habían en total En el 2007? Teníamos como he dicho antes Casi 2 millones de parados De los cuales Casi medio millón Eran parados De larga duración Es decir Llevaban ¿Eh? Más de un año parados Hoy Tenemos 5 millones y medio Y de ellos 3 millones 350 mil Llevan más de un año Más de un año parados Esto se ha multiplicado Por 7 El total de parados Se ha multiplicado por 3 Pero el paro De larga duración Se ha multiplicado Por 7 O sea La incidencia realmente Del paro de larga duración Es brutal En esta crisis Es muy difícil Para los parados Salir Hacia el empleo Sobre todo Para muchos de ellos Entonces De hecho Esta es otra De las cosas Que ha sucedido También es verdad Que la tasa de desempleo Ha subido tanto Sobre todo En España Pero si miramos Pero si miramos La incidencia Del paro De larga duración En Europa Básicamente Acepta Entre el 4 Y el 5% De todos Los parados Cuántos son De larga duración Muy pocos En el resto De países Mientras que aquí Ha subido muchísimo O sea Esto es de todos Los que O trabajan O pueden trabajar Cuántos llevan Más de un año parados Y es más del 11% En estos momentos Mientras que estamos Relacionando esto Con menos de un 5% Si sumamos Toda la Europa 28 Esto es un signo Clarísimamente Único En nuestro mercado laboral No hay ningún otro país Donde tenga Este problema De paro De larga duración Puede tener problema De que los chavales No entran De que los jóvenes Pero este paro De larga duración Y especialmente La incidencia Entre mayores No hay ningún otro país Que tras 7 años De crisis Lo esté experimentando Bueno De aquí excluyo A Grecia Y a Portugal Que es verdad Que bueno Están situaciones similares O peores Pero realmente El resto Que es con que yo creo Que nos deberíamos de comparar Italia tampoco anda bien Pero el resto No tiene nada que ver Con estas cifras Bueno y además El dato este terrible Que es que Estos son todos Los parados De larga duración Y vamos viendo Cuanto Como son de larga duración Por definición Llevan más de un año parados Pero fijaros Que lo normal Después de En esta crisis Es La minoría De ellos Lleva entre Entre un año y dos Lo que lleva muchísimo Es entre dos Y más de cuatro años O sea Tenemos un desempleo No de larga duración De larguísima duración Después de la crisis La pregunta siguiente Es por qué se genera El desempleo De larga duración ¿No? Por qué ha pasado Que en España Resulta que Tenemos ahora Tres millones De desempleados De larga duración Y esto se ha multiplicado Por siete Porque no sale Y cuando hablamos Del desempleo De larga duración Diríamos que No hay causas cíclicas O sea O lo menor de eso Son causas cíclicas ¿Qué es la causa cíclica? Es cuando La demanda se para Y por tanto Como estamos en una recesión Y hay poca demanda Pues se produce poco Y por tanto Pierden trabajo Muchos trabajadores Y cuando eso se recupera Esos trabajadores Vuelven a encontrar trabajo El paro de larga duración Significa que hay algo estructural En ese país En ese país Y que por tanto Se genera Por factores Fuera De los de la De los de escasez de demanda Fuera del ciclo Y aquí hay varias Cosas que yo creo que Todas probablemente O casi todas Nos afectan Porque yo creo que Todos podemos pensar En que este tipo de cosas Pueden pasar Dentro de los casos estructurales Voy a definir unas pocas Sin entrar luego en más Teoría Pero al menos sí que Voy a decir Cuáles son Las razones básicas Que habilitan Digamos que exista Este paro de larga duración La primera es esto Es cuando Lo que la empresa Necesita No es lo que Los trabajadores tienen Y esto es el desajuste Entre lo que puede Ofrecer un trabajador Esa mochila Que digo yo Que lleva Y realmente lo que La empresa Necesita ¿Por qué? Primero Porque puede pasar Que esos trabajadores Lleven en su mochila Una formación Que no sea suficiente Y esto tenemos Estos ninis Que no están formados Realmente Tienen en su mochila Muy poco capital humano Por lo tanto Es muy difícil Que tengan lo que Realmente la empresa Necesita Por otra parte También puede pasar Que incluso Aunque se esté Suficientemente bien formado No te puedas adaptar A los cambios Y entonces Una de las cosas Que todos estamos observando Es que la digitalización En la empresa Está entrando Para quedarse Y los que son Alfabetos digitales Lo tienen muy complicado Lo van a tener Muy complicado Entonces puede ser Que tú hayas tenido Una carrera Puede ser que durante un tiempo Hayas funcionado bien Pero lo que luego Quieres encontrar O lo que luego Las empresas Que realmente luego Pueden requerir trabajo Requiere un tipo De De competencias Que no las tienes Y por ejemplo El tema de la digitalización Es muy claro Las personas Que realmente Tienen difícil acceso A todo el mundo digital Pues lo van a pasar mal Y la tercera razón De la causa estructural Y ese desajuste Porque esto viene Por este desajuste Es cuando Y esto se quejan mucho Las empresas Lo que nos viene Realmente Los chavales Nos vienen Sin saber lo suficiente Bueno Pues esto suele pasar Cuando el sistema educativo No está bien adecuado A lo que las empresas Requieren Y yo creo que de esto Yo creo que todos En la sociedad Lo estamos oyendo ¿No? ¿Cuántas empresas Dicen No, yo si realmente Voy al mercado Y no encuentro Los jóvenes que quiero No tienen lo que yo necesito Bueno, pues puede pasar Que nuestro sistema educativo No esté generando El tipo de trabajador Que realmente La empresa necesita Desde luego Si miramos Por competencias Lectoras Por competencias De matemáticas Lo que nos dicen Los test de PISA Estamos mal Respecto a otros países O sea No lo estamos haciendo bien O sea Que estoy segura De que dentro Del sistema educativo Y aquí no incluiría En la formación profesional Y especialmente En el país vasco Que creo que lo está Haciendo muy bien Pero el resto Sistema secundario Y probablemente En la universidad Tampoco estamos haciendo Las cosas Como debiéramos La segunda razón Es cuando hay Desajustes geográficos Puede perfectamente pasar Que haya muchos trabajadores Digamos en Extremadura Pero que no haya trabajo En Extremadura Si los trabajadores De Extremadura No se mueven Pues entonces Esto también genera Desempleo estructural Porque no está La oferta De mano de obra Donde está la demanda Entonces en sociedades Muy poco móviles Geográficamente Suele ser Mucho más difícil Encontrar un empleo ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos Un individuo vive en Florida Y tiene trabajo en Boston Y se va a Boston Vende su casa O la alquila Vende sus pertenencias Y se mueve con una maleta Y a nosotros Nos cuesta muchísimo Movernos de nuestra región De hecho Una de las cosas Uno de los estudios Que tenemos en España Es que La movilidad Interprovincial Es prácticamente dura La gente se mueve Dentro de la provincia También es cierto Que esto está cambiando Muy rápidamente Con la gente joven Pero no Esta es otra de las causas Cuando realmente La movilidad De los trabajadores Es pequeña Esto suele Provocar Un paro estructural Porque por mucho Que se revitalizan El sector O los sectores Pues si los trabajadores No van allí Donde hay más trabajo Pues siguen desempleados Otra de las razones Que también suele provocar El desempleo De larga duración Porque es Desempleo estructural Es cuando hay subsidios Que son muy generosos Y yo Con esto no quiero decir Que esto suceda en España Pero cuando los subsidios Son muy generosos La gente Digamos que busca trabajo Con poca intensidad Porque tiene subsidio Y claramente Un subsidio Pues sustituye La prisa que tiene Un trabajador Por encontrar trabajo Entonces Pues sociedades Con subsidios Muy generosos Y sobre todo Perpetuos Tienden Si no se compensa Con otras medidas A tener paros De mayor duración Que otras sociedades Donde esto no existe O donde realmente Son muy cortos Y por fin Cuando tenemos Altos niveles De protección al empleo Sucede lo siguiente Y esto De alguna manera Puede estar sucediendo En España Cuando lo que pasa Es que un trabajador Esto si no existe La temporalidad Que en estos momentos En España existe Pero si tú tuvieras Que contratar Trabajadores Que luego su despido Es muy costoso Pues la empresa Realmente tiene tendencia A contratar menos De lo que podría Porque sabe Que luego si van a dar Las cosas Es muy costoso Despedir O sea que esta es Otra de las causas Que puede generar Paro estructural Yo diría que en España Toda esta parte Es muy importante Y los desajustes Geográficos también La parte de Los altos niveles De protección al desempleo No es muy vinculante Porque lo que hace El empresario Es básicamente Contratar temporal Que es muy flexible Con lo cual Esto no genera Realmente Retención En términos de contratación Bueno y cuando Las contribuciones A la seguridad Son muy altas Pues también El empleo es caro Y por tanto Se contrata menos De lo que se debiera Vale Entonces La historia ahora es Como debiéramos De reducir El desempleo De larga duración En España Y mi argumento Es que Dado que La gran mayoría Del desempleo De larga duración Tiene raíces estructurales Lo que es La salida del ciclo No va a recuperar A la mayoría De estos trabajadores Algunos se recuperarán De estos 5 millones y medio Pero yo calculo Que tenemos 2 millones Más o menos De trabajadores Entre Combinándonos De larga duración Con los de muy poca formación Andamos por 2 millones De trabajadores Y como decía El otro día En el observatorio laboral Son unos no metáviles En Euskadi Donde realmente No son parados cíclicos Y si no se hace algo La recuperación No va a llegar A su estación Como suelo decir No van a poder Coger ese tren De la recuperación Por tanto Algo hay que hacer Con ellos Y por eso Lo que creo Es que Lo que hay que intentar Es realmente Implementar Primero Políticas Activas De empleo eficaces Y aquí no hay Recetas mágicas O sea Yo no tengo Ninguna receta mágica Lo que tengo Son propuestas Pero como Cada mercado Local O comarcal O lo que sea Es diferente Cada parado Es diferente Pues habrá que tratar Diferentes diagnósticos Y diferentes tratamientos Para esos Para esos colectivos Mi visión Es que si no se hace nada Esos individuos Van a quedar excluidos Y por tanto Habrá que Habrá que diseñar Políticas de activo Activas eficaces Bueno y entonces Ya entro en esta última parte Hemos visto Como es el paradigma De la flexiseguridad Que tiene Dos pilares Mercados flexibles Pero realmente Altas protecciones Al trabajador En términos de políticas De empleo Tanto pasivas Que son renta De desempleo Como políticas activas Entonces La historia ahora Es como casar Digamos Nuestro mercado laboral Ahora Con la situación En la que está Para realmente Tratar De emplear A estos colectivos Y la idea Es que yo creo Que el reto Importantísimo Es Hay que diseñar Políticas de activas Eficaces Esto va a ser La primera Luego hablaré Además de las políticas Activas de empleo Hablaré del tipo De contratación Que creo que sería importante Y hablaré del contexto Serán las tres cosas Que con esto finalizaré Entonces cuando hablo De políticas activas Que creo que es lo más urgente Para estos desempleados Estructurales Veamos un poco Cómo están hoy Entonces Cuando hablamos De políticas activas Como digo Son esas de orientación Y seguimiento Esas que son de formación Y esas que son de Sobre todo subsidios Al sector privado ¿Cuánto se gasta España En políticas activas? Pues del total De las políticas Que se gasta Que son políticas activas Más pasivas Es decir Todos los subsidios De desempleo Más este tipo De actuaciones Solo se gasta El 18% O sea De cada 100 euros Solo 18 Van a políticas Activas de empleo Todo el resto Son políticas pasivas Es decir Subsidios de desempleo En el resto De los países ¿Qué pasa? Bueno Pues tenemos algunos Donde la mayoría Es política activa Y es mucho menos En pasiva Pero en la mitad Estamos en el 30% O sea La V27 Se gasta el 30% Por tanto España gasta poco En políticas activas Relativamente al resto Y además En lo que realmente gasta Es sobre todo En dar subsidios Al sector privado Y es sobre todo Al fomento De la contratación indefinida Que no está nada claro Que esté teniendo Ningún éxito Claro Segundo ¿Qué tal estamos En cursos de formación? Pues horrible Horrible Los cursos de formación Están mal diseñados Desde el origen Hasta el final Están mal otorgados Están mal diseñados Y están mal evaluados Con lo cual Eso está todo mal No están diseñados En función de la demanda Las empresas Tendieran de ser Las que dicen Cuáles son los cursos De formación necesarios En qué hay que invertir En qué hay que adaptar A los trabajadores Y no son los sindicatos Y las empresas Y los no sé quién Que tienen cursos Que son de cómo dar Cómo hablar mejor en público O cómo escribir mejor En una hoja de cálculo Este Que es lo que dan Continuamente a parados Que no se sabe Si sirven para algo Y eso en el mejor De los casos Que se den los cursos Porque todos encima Sabemos de cursos Que ni siquiera se han dado Con lo cual Entramos ya en tramas De corrupción Que clarísimamente Han existido Y que para mí Son una verdadera vergüenza Y luego Otra de las De las políticas Activas de empleo Y esto no No opera realmente Para la Para la Para la Formación profesional En el País Vasco Pero sí para el resto Es esta poca vinculación De formación profesional Con formación para el empleo En la mayoría De las comunidades autónomas No están bien adaptadas A la formación profesional Y yo les tengo que decir Que en el País Vasco Somos punteros Yo diría La formación profesional Y ahora Está más en contacto Con la gente Que lo dirige Está siendo un ejemplo Está siendo un ejemplo De agilidad Sobre todo Para el sector industrial Pero están realmente Formando a los trabajadores A medida A medida De lo que las empresas Les requieren Y a mí me parece Que eso es algo En el que el resto Del sistema educativo Deberían realmente avanzar Lo que pasa es que Pues en la universidad Es casi imposible De mover Sinceramente Y no sé cómo es La secundaria Y la primaria Pero Pero a mí me da mucha envidia Ver cómo La formación profesional En el País Vasco Está siendo De una agilidad Muy importante Para creer Que va a jugar Un papel fundamental Yo creo Sobre todo En el País Vasco En el resto de España Creo que la situación No es la misma La formación profesional No se está dando Adecuadamente Y esto sería muy importante Porque estamos hablando De que hay mucha gente Que realmente necesita Una formación Para el empleo Y posiblemente No es la universidad Quien a esas personas Deberían de dar La formación Sino la formación profesional Bueno Y lo que desde luego No existe para nada Es ver si se implementa Una determinada política En un determinado lugar Ver si eso ha funcionado No Porque una de las cosas Esto es costoso Y es muy importante Cada vez que se trata De implementar una política Ver si ha funcionado Y ver si los recursos Están bien empleados O si hay que modificarlos O reforzarlos Y esta es una dinámica En la que ya muchos Países europeos Han entrado Y sin embargo Aquí todavía Pues yo llevo Nueve meses Tratando de buscar Los datos De los sistemas Públicos de empleo Para evaluar políticas Todos son sonrisas Todos son buenas caras Pero yo no tengo Los datos Después de nueve meses Y lo único que les pido Es que me den los datos Y les hacemos nosotros La evaluación Porque esto es mucho dinero Y por tanto Es muy importante Utilizarlo bien Y no pasa nada Si una política Que parecía bien Sobre el papel No funciona Pero entonces Hay que dedicar el dinero A otra A otra política Y si un curso No ha conseguido emplear A nadie Hay que quitar el curso Por tanto Pensar en un curso Diferente Que funcione Pero esto significa Desmontar todo un sistema Y yo soy consciente De ello Y me parece muy difícil Y posiblemente Soy pesimista Pero eso no me evita pensar Que esta es la dirección Que deberíamos de tomar Bueno Y entonces Veamos entonces ahora En temas de políticas ¿Qué creo yo ¿Qué habría que hacer? O sea La situación Que estamos Es mala ¿Qué habría que hacer? Bueno Pues lo primero Como he dicho Yo creo que hay dos grupos Muy importantes Y por supuesto Habrá otros entre medio Pero dado que tenemos tantos Me parece importante Centrar en colectivos Lo primero son los ninis Estos jóvenes Que para mí El principal problema Que tienen Es una falta de capacitación No están preparados Para estar empleados En lo que les llega Tienen menos de 30 años Toda la vida laboral Por delante Y por tanto Es muy importante Que vuelvan A la formación Bien reglada Bien en la alternancia A mí personalmente Me parece Que la formación en la alternancia Podría ser una muy buena Alternativa para ellos Es decir Una parte Se forman en centros De formación profesional Y otra parte Se forman en la empresa Sé que está habiendo problemas Porque hay empresas Que tienen quizá Que asumir Bastantes costes Yo desde luego Estaría dispuesta A proponer Que se les ayudara A las empresas Siempre por supuesto Supervisando Que se hacen bien las cosas Que no se coge mano De obra barata Para nada Sino que realmente A esos individuos Se les ejecuta La formación Que necesitan Pero para mí Estos La formación profesional Aquí tendría un papel Fundamental Y quizá Con una alternancia En el empleo Quizá que las dos cosas juntas Y a estos individuos Se les vuelve a meter En la senda En la senda laboral Más Y entonces Ahora ¿Qué pasa para el resto De desempleados? Y aquí Sobre todo Pienso en aquellos Que a medida Que se revitalice La demanda No van a encontrar trabajo Porque los que encuentren Pues efectivamente Tendrán la suerte De encontrar trabajo ¿Cuál sería el cambio? ¿O qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las instituciones? Que hay que crear Que hay que cambiar Que hay que fortalecer Pues la primera Es esta Esta es Una de las De las cosas Que se han mostrado Todos los estudios empíricos Ser muy barata Y realmente Ser bastante eficaz Esto de que un individuo El día que se va El día que se va Al desempleo Entra en un servicio público Se le asigna Un trabajador Se le llaman Caseworkers Y estos caseworkers Están formados Saben bien Cuál es la demanda Del mercado de trabajo Porque las empresas Tienen incentivos A realmente mandar Todas sus vacantes O todas sus Sus peticiones A esos lugares Y entonces El individuo Es diagnosticado Es como cuando vamos Al médico No te pueden dar Una aspirina Sin ver que tienes Entonces hay que diagnosticar Cada parado Tiene una especie De perfil hecho Cual es su diagnóstico Usted que ha aprendido Y usted hacia donde Debería de ir dado Lo que hay Y por tanto A partir de ahí Se le sigue Bueno pues aquí Desde luego Lo que habría sería Muchísimos jóvenes Que ya están bien formados Que rápidamente Encontrarían el camino Lo que parece increíble Es que con los avances Tecnológicos Que hay en estos momentos Esto no exista Y en España no existe Hay en estos momentos Un portal europeo Que ayer hablábamos Con el vicepresidente De la Comisión Europea Para Empleo y Competitividad Y esto Este hombre que vino ayer A hablar a Leuskaltuna Y nos decía Que hay No sé No sé cuántos Doscientos y pico mil Vacantes de empleo europeas Para personas Y entonces Esto existe a nivel europeo Pero es que tendría que existir En la vida O sea Un individuo va a la vida Y debería de tener Todas las vacantes que hay Y donde realmente parece Que los empleos Que los trabajadores Están educando Dada tu situación Actual Dada tu formación Dada lo que sabes Entonces que te diagnostiquen Hacia dónde deberías de ir Entonces esto es el primer paso Para algunos Podría ser suficiente Porque a partir de ahí Se les da el listado De todas las opciones Más cerca y más lejos Todas las opciones disponibles Y para otros Es el primer paso Para empezar a ver Qué me falta Y hacia dónde debería de ir Por tanto Se ha mostrado Para la mayoría De los países europeos Que es bastante eficaz De muy poco coste Con respecto a cosas Como formación Y para aquellas personas Sobre todo Que no tienen Que están bien formados Les acorta una barbaridad El tiempo de desempleo Y para los siguientes Lo que es Es un primer paso Para el buen diagnóstico De formación Si es preciso Y después de colocación Porque también Estos individuos Tienen que saber Dónde y cuáles Son las posibilidades De colocación De las empresas ¿Qué es lo que pasa en España? Pues el SEP No tiene capacidad 5 millones y medio De parados Con la cantidad Que hay En los servicios públicos De empleo Deben de tocar Como 800 individuos Por funcionario O algo así Con lo cual Es inmanejable En estos momentos Además de esto Hay una infraestructura Informática Que es nula No hay Las empresas No van En ningún momento Al SEP Ni a la MIDE A decir Cuáles son sus vacantes ¿Por qué? Porque no tienen Ningún incentivo Para ello En cambio van A otras agencias De colocación A otras ETTs Donde realmente creen Que esto es más Es más eficiente Y además Como digo Hay una falta Muy importante De personal adecuado Para que alguien De diagnostique bien Tiene que saber Tiene que saber Qué hay Qué realmente Deberías de hacer O sea No vale una persona Que haya estado 20 años Registrando parados Que es lo que sucede En estos momentos Con muchas De los funcionarios De la MIDE Por tanto Una de las cosas Que yo creo Que hay que ir haciendo Es lo primero Mejorar Todas las infraestructuras Informáticas disponibles El otro día Vi que en el Ministerio De Trabajo Ahora Y el otro día Lo decía la Ministra Báñez Se ha abierto Se ha abierto una web Donde hay esto La verdad es que Tengo ganas De tener un poquito De tiempo Y me enter Suponiendo O sea Haciendo simulado Quién soy Y qué busco Pero no lo he hecho No tengo nunca tiempo Para esto Pero debería de hacerlo Porque parece que hay algo Dicen Que están empezando A hacer esto Formar todo un sistema Online En el cual Cada individuo Da lo que Su situación Encuentra Qué es lo que debería de hacer No lo sé Pero creo que es un paso Que hay que dar Sinceramente El segundo Es que ¿Por qué no Se firman Convenios de colaboración Entre las agencias privadas Y el SEP En la reforma laboral De 2012 Si se decía Que se permitía Que se firmaran convenios Pero al día de hoy Prácticamente no hay Ningún convenio firmado Y entonces Bueno Hay una reticencia enorme Por parte de los servicios públicos Para que entren Las agencias privadas De colocación Y yo creo que necesitamos A todos Necesitamos A los públicos Y a los privados Quizá cada uno Que se especialice En diferentes colectivos Pero dado La ingente cantidad De parados que tenemos Yo creo que necesitamos A las agencias Al servicio público Y a todo aquel Que se preste Y finalmente Una de las cosas También importantes Que también pasa A otros países Es que Se les premia Por el buen hacer Se les premia Por cuantos parados Han sido ustedes Capaces de emplear Y por qué no Hacemos esto A nosotros también Por qué no se premia Nunca a los trabajadores Que hacen bien El trabajo en este país Porque entonces Eso no genera incentivos Para hacer bien Tu trabajo Entonces esta es otra De las cosas Que yo creo Que se podría hacer El buen resultado Que además No es muy difícilmente Medible Sino en cuánto tiempo Ha encontrado trabajo Se mide bastante bien Se podría premiar Por lo menos Incentivarle de alguna manera Y finalmente Hay un tema muy importante Que es que Para todo esto Lo más fundamental Es que Bueno Primero tiene que haber demanda Y si no hay demanda Pues es muy difícil Encontrar trabajo Pero estamos en el momento De salida Hacia la crisis Y también sabemos Una cosa Y es que Durante los muchos años De crisis que hemos llevado Primero era muy difícil Encontrar un empleo Y segundo El empleo que se ofrecía Era de muy baja remuneración Yo entiendo perfectamente Entonces que un individuo Encuentre en muchos casos Un empleo Que cobra menos Que lo que tiene Como subsidio de desempleo Con lo cual es perfectamente Lógico que prefiera quedarse En el desempleo Y esto yo creo que ha sucedido Y sigue sucediendo En nuestro país Por tanto Ahí hay algo Que tiene que pasar Que es que La mejor opción De cualquier parado Tiene que ser siempre Encontrar un empleo Pero la mejor opción Por él mismo Y por tanto Si lo que se te ofrece Como salario Es muy poco ¿Por qué no permitir Complementarlo con la pensión Con el subsidio O con algo De manera que sepamos Que una vez que el individuo Tiene una oferta Va Va y trabaja Porque lo que no se da cuenta Este individuo parado Es que cuanto más tarde En encontrar un trabajo En salir Más dificultades va a tener Porque esta es una de las cosas Que todos los estudios Nos dicen de una manera Muy tozuda En la duración En el desempleo Es un freno enorme Para salir Al mercado de trabajo Por tanto Esto sería otra de las cosas Que ahí hay una propuesta En la cual Yo ya la he hecho Además Digamos Pública La cual a mí me hace Importante Cuando en un momento Como ahora En el cual los salarios Son tan bajos Que al menos Aquellos que reciban Una oferta Tengan claramente El incentivo De cogerla Bien Con respecto A los cursos De formación Bueno Y aquí dejo al margen La formación dual Bueno Pues como yo creo Que ya todos Habéis visto Estoy completamente En contra De como está Sistematizada La oferta De programas Lo primero Que tiene que hacer Es concederse De modo competitivo Pero competitivo De verdad No de manera clientelar Como en estos momentos Están dadas Deben de ser Sistemáticamente evaluados Los programas En función de sus resultados Y de hecho Una de las posibilidades Es que los fondos Concedidos Se otorguen Gradualmente En función de los resultados El dinero Ahora se da Previamente Previamente A que primero Se acabe el curso En muchos casos Individuos que se han apuntado Finalmente No se dan el curso Pero quien da El programa Cobra Por ese individuo Y no sé si conocéis Pero yo conozco A muchas personas Que se apuntaron al curso Finalmente No hubo el curso Pero quien organizó Ese curso Cobró Por ese parado Bueno pues esto Hay que cambiar Realmente esto es Asignar de manera Muy ineficiente Los recursos Que son muy escasos Entonces Por tanto Hay dos principios Para mí Para implementar Estas políticas activas La primera Es fundamental Que quien gestiona Estos fondos Controlen Y supervisen La gestión Porque hasta ahora Lo que ha habido Muchísimo descontrol Y muchísima falta De supervisión ¿Para qué? Pues para asegurarnos De que los perfectores Realizan realmente Una buena gestión De los mismos Y aquí hablo mucho De cursos de formación Y luego Debe extenderse Esta cultura De la evaluación sistemática Primero experiencias Más o menos pequeñas Y si funcionan Extenderlas Y continuamente Estar evaluando Qué tal están funcionando Porque hay cosas Que en cada momento Dado la cambiante Situación de la economía Pueden cambiar Y no pasa nada Por modificar Programas Y de hecho Así debe ser Deben de estar Posiblemente Continuamente sujetos A cambios Por tanto Estos serían Para mí Los dos principios De cara a estas políticas Me quedan dos Pequeñas cosas más Y es el tema De la contratación Una de los paradigmas Dentro del paradigma Como os he dicho Está la contratación Estable Y flexible Y la verdad es que A pesar de la reforma Que hizo un cambio Muy importante Hacia la flexibilidad Seguimos teniendo Pues de cada 100 personas En cuanto a un trabajo 92 son temporales O sea Que la contratación Indefinida Es prácticamente Inexistente Entonces En este caso Es verdad Que hay flexibilidad Pero se consigue Claramente Mediante la contratación Y el despido De empleo temporal Y este empleo temporal Es clarísimamente Se anusa de él Yo creo Que si las empresas Tuvieran contratos Indefinidos Y es lo que ahora Voy a promover Más asequibles No debieran De ir Hacia este empleo temporal Pero llevamos 30 años Desde el 84 Que se permitió El empleo temporal Sin causa Donde la temporalidad Mucho más que crecen Hay un 30% De los empleos Que son el colchón El colchón De toda la masa Y entonces Se utiliza Para los momentos Donde hay Donde hay picos De actividad Se cogen Y en cuanto Se baja Se destruye Entonces Esto es un colchón Sobre todo De gente joven Que es malísimo Para ellos La temporalidad Entonces Para esto Una de las cosas Que nosotros Proponemos Que yo propusimos Nosotros en FEDEA Es un nuevo O sea Lo primero Los contratos temporales Solo se permiten Para trabajos temporales Es decir Sustitución Por baja O por maternidad O por lo que fuera O quizá los estacionales También Que están muy sujetos A la temporalidad El resto La contratación Debe ser indefinida Por definición La norma Debe ser la contratación Indefinida Y la excepcionalidad Debe de ser La contratación temporal Pero entonces Lo que no puede haber Es el muro Que hay ahora De si yo te tengo Que despedir Y eres temporal Son 10 días Por año trabajado Pero si yo te despido Y eres temporal Es Antes era 43 días Por año trabajado Porque el 80% De los despidos Serían improcedentes Y ahora esto cambiaba A 33% Si es improcedente Si es procedente Son 20 días En cualquier caso Estamos ante un muro Y entonces el empresario Ante esa eventualidad Del despido No quiere contratar Indefinido Entonces nuestra propuesta Que hicimos hace varios años Es empezar Con indemnizaciones Crecientes El primer año O sea Tras quizá un periodo De prueba El individuo Entra en un contrato Indefinido Y entonces cada año Empezando por lo mismo Que el temporal Va ganando Poco a poco Días De indemnización La idea aquí Fundamental En este paradigma De la flexibilidad Es que la protección No viene De altos costes De despido Dinamarca Austria La mayoría De estos países No tienen Costes de despido Es libre En ese sentido Es causal Pero no cuesta Sin embargo Ese individuo En el momento Que cae al desempleo Lo que tiene Es una fuerte protección Del sistema Para mí deberíamos De ir hacia ahí Que haya Ciertos costes De despido Pero que estos No inhiban De la contratación Indefinida Porque esto Realmente perjudica Sobre todo A los entrantes En estos momentos Hay una masa enorme De trabajadores Indefinidos Que están altamente Protegidos Por el desempleo Pero toda la gente joven Entrante Es la que se está viendo Enormemente perjudicada Porque solo tiene La posibilidad De contratación De protección Luego si queréis En el debate Podemos detallar más Puedo detallar más Todo lo que queráis Con eso Y por último Ya con esto termino Me quedan solo dos transparencias Pero me parece muy importante Hablar del contexto Contexto institucional Porque para que este paradigma Funcione Es muy importante Y cuando Y cuando realmente Yo hablo con gente Sobre todo De Europa Central Y de Europa Nórdica Lo tienen todos muy claro Entonces Aquí hay dos cosas Fundamentales La primera Es esta El diálogo social Debe de ser continuo Y productivo Y entonces Si realmente Una de las cosas Que a mí me impresiona Cuando hablo por ahí Con la gente europea Es que Los sindicatos Tienen muy claro Y las empresas Que el número uno Es el capital humano Entonces Hagamos lo que sea Por aumentar el capital humano Este es el número uno De las sociedades Que realmente van bien En este contexto Por supuesto La credibilidad Es absolutamente necesaria Porque si permitimos Permiten participar más A los trabajadores Lo primero que tiene que haber Es una credibilidad Por parte de la empresa Por parte del resto De trabajadores Respecto a lo que dice la empresa Cosa que en estos momentos No hay Y para ello Por tanto La transparencia Es un elemento imprescindible O sea Estamos hablando De un productivo diálogo social Que se base Sobre estos tres pilares Sin que esto funcione Es muy difícil Que realmente El paradigma De la flexiseguridad Funcione Y la última Por supuesto Son las instituciones Las instituciones Deben de ser Ejemplares Y ejemplares Significa Transparentes Significa Sanas Con tanto No entierra Para que puedan tener recursos Pero sobre todo Adecuadamente gestionadas Supervisadas Que rindan cuentas A los ciudadanos De eso Del uso que hacen De nuestros impuestos Esto significa Que en muchos casos Se necesita Una reforma Del código penal Porque en estos momentos En nuestro país Perseguir el fraude La corrupción Toda la parte económica Es enormemente complicado Las penas Digamos La penalización Es tan pequeña Que realmente Anima Al fraude Y desde luego A las malas prácticas Por tanto Esta es la otra parte Que yo creo Que va a ser muy importante Que no sé Es posible Que con esto Que nos está pasando ahora Aprendamos algo Y empecemos Y empecemos con una nueva Como una nueva Y esto es todo Que tenía que contaros Muchas gracias Bueno Yo creo que después De esta Hambria exposición Y profunda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video